Constantino García no entiende cómo, si hay una plataforma, se le envía una carta desde un domicilio particular y se le dice que se le invita porque tuvo intención de representar a los ciudadanos del Occidente. Aunque no salió diputado, Constantino García dice sentirse representante de las personas que votaron a Izquierda Unida en la comarca y señala que no asistió por no estar conforme con lo que se está haciendo, creando una expectativa de trabajo. Invita a la empresa a que presente el proyecto y unos cálculos reales del trabajo que se va a crear y la cualificación que se necesitará. Dice que el camino a seguir por la empresa es cumplir los trámites legales exigibles y no difamar a quien se manifiesta en contra. Se me invitó en una carta para acudir a la manifestación, reunión, no sé cómo llamar, a un acto que hacía, pues una plataforma que se esté reivindicando que la mina de oro abra para crear empleo, ¿no? En principio una cosa, no entiendo cómo si existe una plataforma con una presidenta formalmente reglado se me envía una carta desde un domicilio particular a nombre de otra persona. Aunque la carta, pues sí, la firmaba lo que entiendo que es la presidenta de esa plataforma, ¿no? En esa carta se me dice que, como en algún momento pretendí ser representante de los ciudadanos del occidente de Asturias, se me invita a esa reunión, ¿no?, o manifestación. Bueno, en principio aclararle a esta señora que, aunque no haya salido diputado, me siento representante de los más de 5.000 personas que depositaron en mi suconfianza, ¿no?, votando a Izquierda Unida a la candidatura que yo encabezaba. Para lo bueno y para lo malo, pues represento a esas personas y siempre y cuando se me solicita cualquier reivindicación, cualquier compromiso, cualquier cosa que desde Izquierda Unida, como representante de la formación, pueda hacer, pues intento hacerlo y acudir, ¿no? No acudí, una, por los términos en los que se me invita y otra porque, la verdad, no estoy conforme con lo que se está haciendo, ¿no? Creo que se está engañando a los ciudadanos que, aprovechando la mala situación en la que nos encontramos económica y que hay muchas familias, muchas personas, en paro y pasándolo mal, pues se crea una expectativa de trabajo y se presiona a esas personas, pues para que pongan en su voz y con sus nombres y apellidos la reivindicación de la apertura de esa mina, ¿no? Yo invito a la empresa a que nos presente a los representantes municipales o representantes parlamentarios seriamente el proyecto, especificando los puestos de trabajo que se van a crear, cuál es la cualificación requerida para esos puestos de trabajo, la justificación de la creación de esos puestos de trabajo, porque si no, no nos lo vamos a crear. Y también los invito a dejar de hacer manifestaciones y faltar al respeto de las personas que hemos sido elegidas democráticamente, a diferencia de la empresa que nadie ha elegido a esas personas entre los ciudadanos, ¿no? Es una empresa como puede ser cualquier otra persona, pero ellos no son representantes de los ciudadanos, ni tampoco la presidenta de esa plataforma, que tampoco la eligió nadie en las urnas, ¿no? Que se presente el proyecto con todo lo que necesita y yo lo que le sugiero a la empresa, pues que siga los cauces reglamentarios que tiene que seguir cualquier empresa, ¿no? Y si hacen todo legalmente, pues la mina abrirá, ¿no? Con las consecuencias que sean, y podremos estar a favor o en contra de la apertura de la mina, pero nadie podrá ir contra la ley y la legalidad, ¿no? Salvo que, bueno, los tribunales digan otra cosa. Ese es el camino que tiene que seguir y no el de difamar al que está en contra o al que manifiesta públicamente, avalado por votos de los ciudadanos, es su preocupación por la apertura de la mina y por lo que conocemos de los trámites y las formas que ha tenido la empresa de hacer con...